Música Y de nuevo nos sumamos aquí a este salón de plenos del Ayuntamiento de Fergenal de la Sierra para continuar con las entrevistas, en este caso a la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Fergenal de la Sierra, María José de Serrano Rastrojo, muy buena Buenas Y feliz Navidad también Igualmente, para ti Hemos pasado un año 2020 que dejamos atrás, un año muy complicado en el que hemos tenido, aparte de la pandemia más importante del último siglo momentos de solidaridad, también tensiones, momentos de dificultad ¿Cómo valoras este año que dejamos atrás? Pues mira, si te tuviera que resumir dos ideas principales lo que ha significado para mí este 2020 podría decirte que me he dado cuenta, o muchos ciudadanos han dado cuenta, yo creo que en general la población mundial de lo efímero, que muchas veces lo pensamos, pero no de lo efímera, que es la vida y que cómo puede aparecer, por mucho que nos costaba creerlo antes de que tuviéramos constancia de ello, puede aparecer cualquier tipo de circunstancia ajena a nuestra voluntad que nos ponga en pleno peligro de muerte, de la vida, ponga la vida en peligro. Entonces, pues te hace cuestionarte cómo realmente no somos nada, como muchas veces se suele decir, prácticamente somos nada y que al fin y al cabo el hecho de estar vivo implica estar continuamente al lado de la muerte y en este caso quizás la muerte haya venido de una manera tan repentina y tan directa que incluso a día de hoy nos está haciendo difícil comprenderla, porque jamás, si me hubieras preguntado en la entrevista de hace un año por si podía suceder un hecho como el que ha sucedido este 2020, te hubiera dicho que estás loco, pero no. Hemos podido comprobar cómo la naturaleza o lo que queramos cada uno pensar puede aparecer de repente en nuestra vida y acabar con esa tranquilidad y esa normalidad que teníamos. Por eso, por un lado, te decía que me cuestionaba eso, lo efímero que es la vida y por otro lado, también esta pandemia, esta situación me ha dado que pensar y es cierto que la situación extrema que vive el ser humano hace que afloren cada uno de nosotros lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Hemos visto como mareas de solidaridad han inundado nuestro pueblo, han inundado nuestro país, han inundado medio mundo y eso, sinceramente, a mí como ser humano me hace sentir muy bien porque yo soy de las personas que piensan y así te lo dije cuando hicimos la primera entrevista cuando se iniciaba esta pandemia, que creo que el ser humano es bueno por naturaleza, que se va prostituyendo y va convirtiéndose en una persona más perversa con lo que tiene a su alrededor y en este sentido creo que esta pandemia ha conseguido que muchos ciudadanos saquen lo mejor de ellos y creo que eso, sinceramente, nos da que pensar y a mí, personalmente, me da muchísima alegría. Y más centrados en el trabajo del pueblo, ¿cómo ha vivido este año 2020? Digamos que el COVID ha hecho, la situación que vivimos actualmente, ha hecho que la vida rutinaria del ayuntamiento y de la gestión del control, que en este caso nos compete a los confedales que estamos en la oposición, pues se ha visto un poco utilizada por la pandemia y por la situación que tenemos que afrontar al final. Yo ya te lo dije en aquel momento y desde el primer minuto se lo dije a la señora Rodríguez, que tenía a mi mano para ayudarle en todo aquello que fuera necesario en cuanto a la gestión de esta pandemia, que el único objetivo que tenía, que tanto tenían ellos como tenemos nosotros y tiene la corporación municipal al completo, es velar todo lo que esté en nuestra mano por la salud de nuestro pueblo. Evidentemente, el tiempo ha ido avanzando, la pandemia continúa con nosotros y nosotros tampoco podemos dejar al margen esa labor de control, esa labor de proposición, y de iniciativas que tenemos que presentarle al equipo de gobierno, como hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Los socialistas hemos estado al lado de la Alcaldía y de los concejales del Partido Popular en aquellas tareas que era necesario que estuviéramos al lado, como por ejemplo las cosas que se han puesto en marcha a consecuencia de la COVID-19. También hemos presentado muchas iniciativas y muchas propuestas durante todo este tiempo de tal manera que hemos intentado aportar nuestro ganito de arena para que el equipo de gobierno las tuviera en cuenta y podríamos buscar una solución conjunta. Y por otro lado, como no puede ser también de otra manera, hemos puesto encima de la mesa, como se ha podido ver en el pleno pasado, pues todas aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo, que creemos que se deben hacer de una manera diferente. Luego, nuestra labor de oposición ha estado un poco condicionada por la pandemia, pero evidentemente creo que hemos estado al lado de la señora Rodríguez y de sus concejales en el momento y en el lugar que tenemos que estar. Bueno, pues me quedo entonces con ese mensaje que me decía sobre todo al principio, que las personas tienen un lado bueno y un lado malo y que en estas situaciones se llevan mucho a los extremos y que por supuesto que ustedes han tendido la mano al gobierno de este pueblo para que pudiera seguir adelante en la legislatura a pesar de las difíciles circunstancias a las que se enfrentaban todos ustedes. De cara al año que entra, al 2021, ¿qué expectativas le causa un año que, bueno, con la esperanza puesta en que la vacuna tenga algún tipo de resultado? Ya lo estamos viendo en estos últimos días del mes de diciembre que empieza la vacunación no solo en España, sino en el conjunto de toda Europa y en los países occidentes de todo el mundo. ¿Cree usted que podemos tener un rayo de esperanza o tenemos que todavía tener mucha resistencia para este año que entra? Creo que tenemos que tener esperanza. Evidentemente la esperanza tiene que ir acompañada de la responsabilidad que tenemos que seguir mostrando en este momento. Yo, si me dices qué le pido a este 2021 que está a la vuelta de la esquina, te diría que principalmente salud. Salud y que nos permita retomar esa normalidad a la que estamos acostumbrados prácticamente desde que nacemos porque ahora no podemos abrazar, no podemos celebrar ciertas cosas con las amistades, con la familia. Entonces, le pido al 2021 principalmente salud, que esa vacuna empiece a causar los efectos por los que se creó y ayude a la población a volver a esa normalidad que tanto ansiamos todos porque yo creo que en el fondo si a cada uno de los ciudadanos hicieran un pequeño análisis psicológico de cómo nos ha afectado toda esta situación, probablemente tendríamos secuelas o quizás algunos de nuestros ideales de vida se verían truncados o cambiados en este sentido. ¿Y qué propuestas realiza su grupo municipal de cara a este año que entra? Ya presentamos algunas en el año que está a punto de salir. Sobre todo creemos que es muy importante trabajar de manera directa y conciertuda en materia de empleo. No solo en el empleo a nivel municipal, es decir, a través de bolsas de empleo social, sino también una ayuda muy directa a los empresarios, autónomos, pymes que son los grandes perjudicados o uno de los grandes perjudicados de esta situación. Creemos que ahora más que nunca las administraciones tienen que poner encima de la mesa cuántos recursos tengan a su alcance para intentar ayudar a toda la población en general, principalmente en el tema laboral y en el tema económico, que desgraciadamente esta pandemia está dejando sus secuelas. Y en ese sentido, como te decía inicialmente, vamos a estar al lado del equipo de gobierno proponiendo una y otra vez diferentes iniciativas. Nos sentaremos con ellos a trabajar porque nuestra principal finalidad es que este 2021 traiga esa normalidad que hace un año o dos años existía en nuestra localidad desde el punto de vista laboral o económico. Pondiendo el foco un poco en eso, en la normalidad, en el empleo, en estos mensajes, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado y más en esta noche tan fría de la que nos hemos reunido aquí en el Salón de Pleno. Y como viene siendo habitual, le dejamos que los últimos minutos se lo dedique usted a la pantalla, directamente a los ciudadanos y me lance el mensaje que su grupo y usted misma, como portavoz del Grupo Socialista Municipal, quiera trasladar a los fregnenses en esta fecha concretamente. Antes de decirme a ello, agradecerte, como no puede ser más, a vosotros dos y a TVUFREGENAL, que nos deis la posibilidad de llegar a todas las casas de FREGENAL, no solo a través de las redes sociales, sino a través de esta cámara. Tenemos un privilegio en esta localidad que no muchos municipios tienen y es digno de agradecer y de reconocerlo cada vez que tengamos oportunidad porque sin vosotros probablemente la vida política de FREGENAL y la información local de nuestro pueblo sería totalmente diferente. Y ahora sí, me dirijo a los vecinos y vecinas de FREGENAL. Bueno, decirles que yo personalmente y el Grupo de Concederes Socialistas tiene puestas las esperanzas en este 2021, no puede ser de otra manera. Los dirigentes políticos tenemos que tener siempre esperanza en nuestras espaldas para intentar tirar del carro y luchar para que los vecinos y vecinas de FREGENAL vean la realidad o la situación en la que nos encontramos de una manera diferente. Evidentemente, nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que ya inicialmente antes he dicho, la línea de la proposición, de la ayuda, de la mano tendida. No puede ser de otra manera. FREGENAL necesita que la Corporación Municipal al completo trabaje conjuntamente en esta situación. Ayudas como las que hace unos días presentamos en el Ayuntamiento nuevamente, tras haberla presentado en mes de abril. Ayudas a los autónomos, a las pymes, bolsas de empleo especiales. Necesitamos trabajar de manera directa y activa en ayudar a todas las personas de nuestra localidad que estén pasándolo mal. Esa bolsa también que nosotros solicitamos que se convocase para ayuda de emergencia social, una bolsa específica, en fin, una serie de propuestas que hemos ido presentando a lo largo de todo el año y que vamos a seguir insistiendo para que se ponga en marcha. Les deseo una feliz entrada de año. Nosotros con el deseo de que la salud sea el detonante que nos acompañe a todos en nuestro hogar. Desde aquí un abrazo muy fuerte a todas las personas de FREGENAL que han sufrido esta enfermedad e incluso han llegado a tener que perder seres queridos. Tienen todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo y nosotros vamos a seguir trabajando en esa lucha incansable de proteger y ayudar a los vecinos de FREGENAL. Nosotros, evidentemente, desde el lugar en el que nos encontramos, pero no les quepa la menor duda de que María José Serrano y los concejales socialistas van a trabajar de manera activa por y para frenar, como siempre lo hicimos, y con la misma ilusión que pusimos encima de la mesa el día que nos presentamos a las elecciones. Buenas noches y feliz entrada de año. Pues muchísimas gracias María José Serrano, portavoz socialista en el Ayuntamiento de FREGENAL de la Sierra. Les dejamos pues con el resto de programación de este programa especial. ¡Feliz 2021!